Música 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 Yo soy como la luciérnaga que necesita la noche para brillar y vivir De ninguna manera saben que soy tan feliz que de los reyes cualquiera se cambiarían por mí que de los reyes cualquiera se cambiarían por mí Música Presentación de la comparsa de Juan Carlos Aragón Las Noches de Bohemia Y una vez más impresionando al público del calla Ahí está Juan Fernández, hemos visto ese plano Lo tenemos en dirección, sí, a Javi Borges, también lo veremos Bueno, ahí tenemos a todos los componentes, la verdad es que ha cambiado de grupo otra vez, es raro, ¿verdad Juan Carlos? No lo puedo creer, es increíble, no me estás diciendo la verdad Ahí está Javi, ahí está Javi, lo tenemos ahí de verde Ellos van de, bueno, me lo voy a decir, lo dice en su propio título de la comparsa, de Bohemios Ya no me quedan muchos años para hacerte un hombre libre No me quedan muchos años para darte una lección, la lección de la vida por si algo te sirve Para cuando papá tenga que despedirse Y te quedes tú solo en medio del mundo del ojo en el que soy yo No se te olvide No se te olvide que ahora ya la escuela solamente de poco vale Hay cosas que se aprenden solo en la calle Y en la calle contigo nadie estará, aprenderás tú mismo No se te olvide que allá donde vaya tendrás que enfrentarte al dolor Y solo aquel que besita se irá haciendo fuerte Acércate a quien te dé su palabra, su libro, su mano y su amor Ya déjate de que nunca te mire de frente No preguntes por el Dios del cielo porque desde el cielo no puede ayudarte Tú preocúpate por el diablo que se sienta claro que está en todas partes Y si un día en medio del camino ves que tu destino se cubre de negro Date la vuelta y regresa y no confiesa que tiene tiempo Y no dejes que la juventud se te cabe de pronto como a tanto tonto Como a tanto tonto que el alma se le llevo La firma inconfundible de Juan Carlos Aragón de Serra En este paso le he dedicado del Simos Yo creo que a su retoño, ¿verdad? Aconsejándole, oye no que vayas por el camino que creo que no es el adecuado Y ahí pues lanza también un toque a los jóvenes que dice... Yo no sé cómo no se nos cae la cara de vergüenza Ella es la última empresa que nos queda por ser rana Yo no sé ni paisano en qué coño piensa Ni quién es el camello de nuestra alcaldesa Yo no sé si es la moda o es que es muy barata la droga En esta ciudad ¡Viva la pepa y el pepo! Cantemos todos juntos los gaditanos Coquitos como hermanos de nuestras manos Doscientos años ya de continuación con la misma ruina Y en medio de la ruina se arreglan y pintan para celebrar Un 19 de marzo y así mientras tanto No hará ni falta siquiera poner esa fecha de fiesta local Porque ese día ya nadie estará grabando Si este pueblo caña y no protesta y se viste Despierta mato a aquel que viene Es porque los huevos que hacen falta enraquece Les caigan bien que no lo tienen Ya no espero más que en el futuro también El escudo de nuestra bandera Y en vez de los goleares A ver si coge los calaveras Menos mal que Fermín salvo sea Ya no resucina Porque cae y le quita Porque cae y le quita la cara Cualquiera Pues también se ha acordado el autor de La ciudad, de cómo está según él Y las sensaciones que tiene Y le ha descrito Al final recordando a Fermín Sagochea Que como ustedes saben fue alcalde En otra época El alcalde de los pobres, ¿no? El bigote Que pena de mundo Todos los valores que nos rodean son materiales Que si coche nuevo, que si dinero para gastar Y nadie se acuerda de los valores espirituales Hay que amar al prójimo porque el prójimo es tu hermano Sin amor al prójimo no se puede ser un cristiano Yo amo tanto al prójimo que hoy mismo pa' que me entiendan Me han dado trabajo y por mi prójimo es una ofrenda Y le he dicho al jefe que se lo da al prójimo que venga Si alguien te roba un día la felicidad Y te besó la abandonada y la rodilla Y no resiste más dolor ni pesadilla Vente conmigo, vente y déjate llevar Vente conmigo, vente y déjate llevar Y verás como es la vida Como es la vida Como es la vida Cuando la vida De verdad Yo soy un hinasta Pa' que tú me veas en las paralelas y en las anillas Pa' que tú me veas pegando un triple salto mortal Y en la barra fría las borgeretas de campanillas Pa' que tú me veas haciendo flexiones con las mancuernas Y en el suelo ahí pa' que tú me veas abierto de piernas Pero lo mejor pa' que tú me veas como hago el pino Me pongo de coco, quito las manos y después me inclino Pero no me caigo porque me aguanto con el pino Si alguien te roba un día la felicidad Y te besó la abandonada y la rodilla Y no resiste más dolor ni pesadilla Vente conmigo, vente y déjate llevar Vente conmigo, vente y déjate llevar Y verás como es la vida Como es la vida Cuando la vimos de verdad Inconfundible... Inconfundible temática la del autor Que ya nos delitaba hace bastantes años Con las barras de mortadela Hoy ha hablado del pepino, que también es importante Gracias Si quieres ver a la vida de frente Escucha hermano esto que te digo Es la receta del hombre caliente Te lleve siempre del árbol prohibido Vive la, vive la, vive la noche y los días Y por la pura edad Pues si no hubiera más Deja crecer tu barba y tu alegría Y por la pura edad No importa cuánto se viva sino la manera Y a tus dolores nos mata la risa Y la miseria te cura el espanto Ponte tus lágrimas al sol a brisa Que nada se cae más pronto tu llanto Para no, para no, para nunca verte solo No dejes de cantar Olvida los amores y los odios Y vive, vive ya La, 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 la Y hace falta también Para saber que la vida se ha vivido Equivocar hacia el horizonte y de camino Andar perdido y caer Sentir el vértigo, la nausea y el asfío Ver al diablo cara a cara y apretar muerto de frío Los huesos contra la pared Y hace falta también Tener fortuna, tener cura y tener tiempo Tener el don de ser tú mismo tu arquitecto Y el arte de envejecer Para que el mundo te vea como un caballero Que se ha reído del amor y se ha reído del dinero Y nadie ha vivido como él Y hace falta de vez en cuando apretar sin miedo el gatillo Correr de la policía por el placer de ser perseguido La luna hostia al cabrón del jefe coge la puerta y no volve más Colgar las bragas de la decana en el portón de la facultad De envenenarse hasta perder los cinco sentidos y el alma Salir a otro de un burguer de carretera secundaria Probar un grito sin miramiento para saber que es lo que se siente Abordazar a un político y pintarle libertad en la frente ¿Y libertad para qué? Si luego nadie sabe qué hacer con ella La libertad es un lujo que muy pocos pueden permitirse Como dijo el sabio es verdad que hay esclavos por naturaleza Porque es el miedo a la libertad lo que impide ser libre Y la esperanza en un mundo mejor se convirtió en mi emboscada Reventé mi puño y mi canción luchando por lo que creía Y miro al mundo y miro a miseridad y veo mi sangre derramada Y ya no creo en más revoluciones, en la tuya y en la mía En nombre de la autoridad he visto las mayores carayadas Y lo que pensaba que un día los gobiernos por fin desaparecerían Pero como los gobiernos no van a desaparecer Y yo no me pienso joder hasta que no llegue al infierno Digo lo mismo que Jesús, perdonaros por el que no sabe Que cada cual pague por sus males y caiga con su propia cruz Y yo tengo dos que por ahora nunca se como disimular Cuando me acabo de emborrachar y cuando el corazón se me enamora Y cuando se me enamora Y cuando se me enamora Y yo tengo dos que por ahora nunca se me enamora Y yo tengo dos que por ahora nunca se me enamora Y en la guerra como en el amor Y yo tengo dos que por ahora nunca se me enamora En una sola vida Y yo tengo dos que por ahora nunca se me enamora Y yo tengo dos que por ahora nunca se me enamora Y yo tengo dos que por ahora nunca se me enamora Y yo tengo dos que por ahora nunca se me enamora Y yo tengo dos que por ahora nunca se me enamora Y yo tengo dos que por ahora nunca se me enamora Y yo tengo dos que por ahora nunca se me enamora Y yo tengo dos que por ahora nunca se me enamora Y yo tengo dos que por ahora nunca se me enamora Y yo tengo dos que por ahora nunca se me enamora Y yo tengo dos que por ahora nunca se me enamora Y yo tengo dos que por ahora nunca se me enamora Y yo tengo dos que por ahora nunca se me enamora Y yo tengo dos que por ahora nunca se me enamora Gracias, señora.